Está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, ¿dónde estás? Bien, Dani. Decirles que me encuentro acá en las oficinas de prefectura, en la oficina del subprefecto Sergio Peralta, para que nos hable un poco de lo que fue este fin de semana de los primeros shows de Don Osvaldo. Ahí te paso. Bien. Prefecto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. A ver, cuéntenos, ¿cuántos hechos hubo? ¿Qué fue lo que tuvieron el fin de semana? Bueno, los que son hechos así, que tuvo intervención la policía, que trabajamos en colaboración con ellos. Fue uno por aquí, en los alrededores, que una persona le habría manifestado que le habían intentado robar el vehículo. Sí. Que fue un hecho muy corto, que la persona estaba cerca del vehículo y como que le quiso forzar la puerta. ¿Y le romperon un vidrio por lo que dijo el hombre? No, 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 no. Por lo que pudimos ver, no estaba roto el vidrio. En el momento, sí, intentó romperle el vidrio, pareciera, que fue lo que este hombre observó. Sí. Que es ahí donde se inicia una pequeña persecución que termina interviniendo el personal de la policía, que lo detiene y se llevó a la comisaría y va a posteriori a este hombre a hacer la correspondiente denuncia. Sí. Fue el hecho por ahí más relevante que estuvimos con la zona. Después tomando en consideración que hubo más de 15.000 personas en cada uno de los días, fue con bastante normalidad, más allá que hay muchas personas con mucho alcohol en la calle y muchos vehículos transitando, la cantidad de gente, en general fue un buen fin de semana. Pero, Alta, ¿cuál fue la función de ustedes concretamente? Nosotros decimos más que nada la seguridad, lo que es el predio nuestro de la dependencia y el cuidado de las personas que por ahí se podrían llegar a arrojar al río. Hubo varios, sí, que por ahí se arrojaban en los costados o en la parte de la costanera, por ahí con mucho alcohol encima también, y teníamos que estar ahí atentos para sacar la metería. ¿Se arrojaron al río? Sí, sí, mucha gente, en especial ahí al lado de la taza de la prefectura, que está el Sanjón, incluso hubo un par de personas que estaban sentadas ahí al lado del Sanjón y se cayeron, no llegaron a casa del Sanjón, pero quedaron al lado. Por ahí la confianza, un poco, como decía, el alcohol, el cansancio, no tenían en cuenta esos detalles. Hubo mucha gente que por ahí se sacaba el calzado y se sentaba al lado de la costa para refrescarse y después se patinaban y se caían en zonas de la costa, que por ahí era la mayor prevención que tuvimos que hacer. Mucha gente en esa cercanía que por ahí provoca algún riesgo. Dígame, sobre estos sujetos que andaban robando ahí en la zona, que andaban arriba de los techos y demás, que los mismos vecinos han manifestado, ¿ustedes tomaron alguna intervención o lo hizo solamente la policía? No, eso, cuando nos informan que estaba la gente corriendo por los techos, nosotros, digamos, la gente que tenía recargada, igual hicimos una recorrida. ¿Pudieron detener a alguien? No, 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 de nuestra parte no. No sé si después hubo podido tomar intervención la policía, pero de nuestra parte hicimos una prevención en los alrededores, más que nada de observación y darle apoyo logístico al personal de la policía que estaba en ese lugar, por las dudas. Ahora, dígame, ¿son gente que vino de afuera o que vino de otro lado? ¿O que vino de otro lado o que son de baradero, perdón? Los que andaban por los techos, no sé, porque nosotros no tenemos contacto con esa gente. No sabemos si eran gente que se estaba en algún hecho delictivo o si eran personas que se estaban pidiendo colar al evento. En fin, no tomamos intervención con esa gente, porque el personal policial va a poder transmitir más información. Peralta, ¿y con respecto a los punguistas y demás, ¿tuvieron algún llamado ustedes con motivo de eso? No, acá en la zona no tuvimos esos hechos. Sí, a la salida del evento mucha gente se acercó dejando su nombre, apellido, algún teléfono. Le habían llevado el celular, los documentos, ¿no? Sí, pero eso, digamos, dentro del evento, por ahí han perdido algún elemento de valor, más que nada lo que era la documentación, las billeteras o algún teléfono. Dígame, ¿y acampando en cualquier lado había también? Porque vio que hubo, se acuerda, el año pasado creo que fue que la gente llamaba porque acampaban hasta en la vereda de las casas. Hubo gente, digamos, por eso ya, digamos, en el área fuera de jurisdicción nuestra, y por ahí mucho mantero, gente que quedaba ahí el fin de semana vendiendo sus artesanías, y que por ahí se quedaban en los puestos acampando, pero acá en este sector no tuvimos gente. Ajá. Bueno, ¿y de que vendían alcohol en cualquier lado, eso le corresponde a ustedes el control o a tránsito o a la inspección? No, 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 eso lo hacen inspección. Ajá. Pero ¿y ustedes no tienen facultades, digo, si encuentran a alguien que está vendiendo en un lugar que no se puede, por ejemplo? Nosotros trabajamos en cooperación, nos solicitan, ya es hacer una actividad fuera de la que tenemos prevista de seguridad. Ajá. Porque esto también me dijeron que ocurrió, bueno, como el tema de la falta de sanitarios, que gente que llamaba porque hacían sus necesidades en las veredas, bueno, usted sabe prácticamente lo de todos los años. Sí, 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 eso es algo que ya lo planteamos, más que nada el personal femenino, las mujeres, son las que más sufrieron la falta de baño, así que por ahí la recomendación y creo que lo van a hacer a tiempo, colocar en la parte de la rotonda, que es donde está la mayor cantidad de micro, la mayor cantidad de gente, también para acomodar un poco el tránsito de personas que se acercan al lugar. Y en cuanto a la seguridad de la rotonda, ¿le correspondía a usted o a la policía? A la policía, nosotros hicimos acá en el... Porque a mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, ayer que no haya, qué sé yo, efectivo, no sé, caminando por la rotonda, con tanta gente, digo, estaba todo tranquilo, yo estuve, estaba todo tranquilo, pero digamos, confluía el público del rock, que venía con los micros que estacionaban en ese lugar, con los mismos vecinos de Baradero que iban a tomar mate. Y esto me parece bárbaro, digamos, de que se haya dado así, que no haya ocurrido nada, pero ante tanta cantidad de gente, usando el sentido común, debería haber un puesto de seguridad en ese lugar. Por eso, o sea, los aspectos de seguridad fuera del área que me competen, no sé cómo fueron distribuidos los del personal, eso creo que va a saber explicar bien el personal de policía. Es probable que haya habido gente por ahí, algún efectivo debe haber habido. Bueno, hay cosas para tener en cuenta para el próximo fin de semana, ¿no? Sí, no, seguro. La idea es de las experiencias que hemos tenido en este evento, que es muy similar al Baradero Rock, y cualquier evento que trae gran afluencia de personas, hay varias cosas que no se tienen que dejar de lado. Claro. Son puntualmente las que estabas comentando, los lugares de mayor concentración de personal en la Brown, desde la Rotonda hasta acá, es una afluencia de gente, fue todo en un solo momento, 8.000, 10.000 personas había en el trayecto. Al igual que la salida, y es muy difícil moverse dentro de tantas personas, y hacer determinados tipos de controles es muy difícil, como si hago el tema de personas vendiendo algún tipo de alcohol que se mezcla entre la gente, o alguna comida, es muy difícil hacer un control dentro de 8.000, 10.000 personas que se están trasladando al mismo tiempo. Sí, sí. Y efectuar de determinado tipo de controles por ahí generan algún conflicto que puede llegar a traer mayores inconvenientes. No es que no se hace el trabajo, sino que por una cuestión de seguridad hay situaciones que actuar como debería puede generar un riesgo inminente mucho mayor. Perfecto, le mando un saludo, gracias por habernos atendido como siempre. No, por favor, que te voy a ir. Igualmente. Sergio Peralta, el jefe de la prefectura, hablando con nosotros en lo que compete en la seguridad o el trabajo de seguridad que hizo Prefectura en este caso. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, a ver, simplemente que, bueno, como decía acá Peralta, y lo vivimos este fin de semana, Dani, es más seguridad en lo que era la rotonda de este lado, porque ellos se trabajaban acá, hacían recorrido esta rotonda, volvían. Tengo que destacar el trabajo que hicieron, más que nada para cuando se armaba muchísima pelea de la que era enfrente de mi casa y al costado, ¿sí? Vos estabas como in situ ahí. Sí, sí, tremendo. Sí, 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 tremenda las peleas. No solamente de gente de afuera, sino que también gente del barrio. Pero ni hablar, yo creo que en esto, a ver, los hechos vandálicos, también de los que andaban arriba de los techos, yo no creo que se ha sido gente que haya venido al rock pura y exclusivamente a decir, bueno, me voy a baradero a subirme arriba de los techos de la casa. O sea, acá los chorros son de acá. Sí, sí. No sabés las peleas que hubo. O sea, peleas que mínimas, ¿no? Es decir, bueno, ninguno salió lastimado. Pero peleas, peleas hubo. Sí, sí, con gente del barrio, gente de acá de Baradero. Sí, muchísimas. Por eso, bueno, para el otro fin de semana esperamos tener los vecinos de lo que es todo lo que es Almirante Grau y alrededor también más control policial. Bien, espero un contacto con vos nuevamente en un rato. Perfecto, hasta luego. Nuestro móvil desde la prefectura. Cerramos y vamos a las noticias. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.